Música 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 Miren que me ando oscuro a las 4 de la mañana y acá caminando cuando tenía ya la puerta entré y vi que estaba todo hecho todo caído y al otro día de la mañana temprano temprano para acá es que acaso era verdad porque me habían contado de que se había caído así que vine para acá en la mañana y era verdad Música 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 Bastiones de resistencia en donde el mercado feroz no entra y si entra siempre hay formas así como de poder darle la pelea Música Música Era grande ver nuestra institución en el suelo y para levantarla como digamos empezar para levantarla Música 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 Música